Que bonitas canciones, las melodías, en estos carnavales 2011, en la voz de Analia Ocas Y con traducción es el cumbe, Santo Chiclote, Valencia Perú, 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 Cajamarca, como siempre la capital de mi carnaval Carnaval Cajamarquino Ay, ingrato, paisanito, ay, ingrato, paisanito, tú me has dicho que me quieres, tú me has dicho que me quieres Por culpa de tu familia, por culpa de tu familia, te buscas de otro querer, te buscas de otro querer Ingratona ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Por ella me abandonaste, por ella me abandonaste, pero tú te equivocaste, pero tú te equivocaste Pensas yo seré la mejor, pensas yo seré la mejor, ya no sufres de dolor, ya no sufres de dolor Esta canción para mis paisanitas, mis paisanitos orgullosos y orgullosas Buena Rosel, Orlando Serguín, Pascual Moreno, goza la vida Ay, 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 ay Ay, qué tristeza de mí, ay, qué tristeza de mí, cuando no estás a mi lado, cuando no estás a mi lado Cinco años que hemos vivido, cinco años que hemos vivido Y ahora tú te has alejado, y ahora tú te has alejado Por culpa de otro cariño, ahora piensas olvidarme Avísame pues chulito, si tú y yo no quieres verme Por culpa de otro cariño, ahora piensas olvidarme Avísame pues chulito, si tú y yo no quieres verme Otra puentecita, Fernando Villanueva, Luis Rey Gerber Gozando, 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 bailando, bailando Por culpa de otro cariño, ahora piensas olvidarme Avísame pues chulito, si tú y yo no quieres verme Por culpa de otro cariño, ahora piensas olvidarme Avísame pues chulito, si tú y yo no quieres verme Para que bailes y conces, tomen su chicha En Guapocancha, Maxi, Orbelita, Tabur Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico se baila Con las canciones de Ana Lioca Los carnales ¡Eso, eso, 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 eso!